Nore Bombas Que Corazen Eso es la cara le ve, 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 ve Buena niño de teta Te asustaste solo con copeta Eso es que no he sacado metrallaeta Depeche esta, a ver si respeta Llegó el más duro, el inmune El que siempre sale impune Pácame eso pa' que me lo fuma Ahora decimos que no va a decir que se pone un gueta Oye no se da que me escucha tu mujecita Tu te consume por que ella se excita Se pone cabrona con mi musicita Sabe que el gordito si se pone te la quita Te la quita, te la quita, te la quita, gordito te la quita, te la quita, te la quita, te la quita, gordito te la quita Si te hace mas que aquel, gordito te la quita, te pones muy boco, gordito te la quita, te lo digo en Josué Gordito te la quita, nosotros somos locos, los choferitas Me tiene una envidia y eso es que soy feo, escucho las voces pero no los veo Es que lo premio no lo creo, es que en la llaga le meto a los dedos Atropeo a la línea me le perreo Y con mis canciones formo Romeo Entrando no engrezo y mucho competeo Y a lo envidioso en la cara le ves Vete, oh, qué pasa que es la que hay Vete pa' casa a jugar al Fortnite Conmigo no puede con Psy Conmigo lo baila hasta tu mind Le meto como yo quiera, tú sabes que yo no paro Alando en el beat como Cof viene claro Que yo soy el mejor, compáreslo, tengo claro Yo pa' la cima y tú pa' el paro Y no será que me escucha tu mujer Tú te consumes porque ella se excita Se pone cabrona con mi musiquita Sabes que el gordito si se pone te la quita Te la quita, te la quita, te la quita Te la quita, te la quita, te la quita Te la quita, te la quita Si te haces muy quieto Te la quita, te pones muy bobo Te la quita, que te lo digas por suerte Te la quita, nosotros somos locos Los chafelitas No hay una envidia y eso casi feo Escucho las voces pero no los veo Esquizofrenia no lo creo Es que en la llaga le meto los dedos A coque la niña va en el perreo Y con mis canciones por marroneo Hasta no nos pretan mucho copeteo Y a los vidios son la cara le ve Ve, ve